Yo solo les digo algo, si la selección Colombia esta noche no sale asustada, no sale respetando demasiado la camiseta de Brasil, no sale pensando en que Brasil es la campeona y campeona y campeona, sino que sale a lo que hacen las mujeres, a tener esa capacidad de sacar adelante con trabajo táctico, estratégico, previniendo, pero además jugando bien al fútbol. Pero Colombia se puede ganar la Copa América y de hecho para mí se va a ganar la Copa América en el juego de esta noche. La selección Colombia no solamente tiene capacidad, repito lo estratégico y estratégico, sino que además tiene individualidades fundamentales. El poder de Brasil está en el ataque, el de Colombia está también en zona de volantes y la parte de arriba, sobre todo con las extremos. Colombia lo que tiene que hacer es esperar sin temer, sin entregar la pelota. Es mi pensamiento, tiene que ponerse una badía, determinará qué va a hacer, las chicas verán qué van a hacer, pero no le tengan miedo a Brasil. En el masculino hemos respetado siempre a Brasil y por eso no hemos conseguido absolutamente nada. Si revisamos los últimos juegos de Colombia, los equipos colombianos en Copa Libertadores frente a los brasileños, normalmente empatamos y perdemos por penales. Pues esta vez no solamente vamos a ganar por penales por donde sea, pero Colombia va a quedar campeón de la Copa América. Es mi pensamiento, respeto el de ustedes.